Paparazzi por aquí, paparazzi por allá Hoy estás a prueba, amiguita No guarda, no puse que la... No, no, no Y Real le decía que después, cansado ¿Cansado por qué? Cansado Habías arrancado para aquel lado Sí, sí Cansado Alcancé a leer decote, viste Pero estoy muy cansado Porque después de un arduo trabajo de inteligencia Que no hice yo No, sin duda Logramos atrapar un peligrosísimo narco colombiano Muy bien, bien Y al sujeto esto, al sujeto esto Sí, sujeto Al sujeto este Al sujeto este Ahí está Le habían puesto de sobrenombre Jorge Polaco Jorge Polaco ¿Y por qué le pusieron Jorge Polaco? Palabras ¿Por qué le pusieron Jorge Polaco? Le pusieron Jorge Polaco Igual lo sabían Porque estaba haciendo plata gracias a la coca No era por otra cosa ¿Sabes una cosa, Perito? Yo sé que la policía siempre está combatiendo la delincuencia Y saca de su fila a la gente que le hace mal a la institución Porque que haya un policía corrupto no quiere decir que todos los policías sean corruptos Así es, así es Es más, he recibido varios anónimos que me dicen que es un comisaría de corrupción Y quiero que empiece a investigar ya mismo al oficial Alderete Real, no le voy a permitir Por favor, que haga Le voy a decir, en mi comisaría, señor Real Sí No hay corrupción, son todas unas calumnias Le digo una cosa Sí El oficial, Dios mío El oficial Alderete, el cobre El oficial Alderete es un oficial de muchísimo valor Caramba Perdón, ¿le parece que es un oficial de valor? Sí, claro A ese por menos cinco lucas no lo compraba No, no La gente en la puerta no sabe Alderete, Alderete ¿No sabés lo que me pasó? Lo tenía y fue impresionante Había recibido una denuncia Que estaban robando unas naranjas en una casa quinta en la Gran Buenos Aires ¿A dónde dirá usted? Bueno, esto se agarra Me tomé el bondi Sí Y fui para allá, ¿no? ¿El bondi, va? Sí ¿Y qué quiere? Si el patrullero se le había ayudado a mi hijo para tirar la primavera ¡Ah! Con todos los compañeros ¿No sabe? Hacían así en el cabrón Con las sirenas Qué lindos son los pibes Qué lindos son los pibes Sí, bueno Y entonces le decía que recibí esta denuncia Me tomo el colectivo Sí No pagué, por supuesto No, no, no No, no Viste que nosotros nos hemos agarrado de denuncia Sí Y entonces Hablando de el chofer, ¿viste? Hablando de el chofer Atrás sí, hablando de el chofer ¿Qué tal? Sí, yo sabía que el otro día Sí, claro En el pozo Ahí sí En el pozo lo voy todo Bueno, entonces Me voy para ahí Y justo veo Llego a esta casa quinta con unas huellas En el barro Entonces las empecé a seguir Así que empecé Y en el pozo llegaran dos pies Justito ¿Dos pies? Sí, impresionante La sigo, la sigo Llego un largo Miro hacia arriba ¿Sabe quién estaba Falando naranja? ¿Quién? El hijo del intendé ¿Cómo? Robando naranja No me diga El hijo del intendé El hijo del intendé Te lo mire Le digo, mirá, pibe Sos un sinvergüenza Ahora sabés qué voy a hacer Le voy a decir a tu padre Que vos estás robando naranja Ahora cuando lo vea Uy, no me diga ¿Y el pibe qué hizo? Corrió una rama Y le dijo, papá Acá hay un policía Que quiere hablar con vos No, no, no No, Río, yo te quiero Tomatela Tomatela No, Río, no